Cuando me digas, ¿va? Este año no tenemos desfiles en el corsódromo de nuestra ciudad porque nos seguimos cuidando. Pero la pasión del carnaval de Concordia sigue intacta en las redes sociales. Hoy, acompañanos a vivir el detrás de escena del carnaval más pasional del país. Vas a conocer cómo se visten sus ritmistas, cómo se preparan sus pasistas y sobre todo, qué sienten antes de salir a la manga del corsódromo de Matanasio Bofillio. Muy bien, estamos a minutos de pisar la manga. Cuéntanos cómo se preparan para vivir las noches de carnaval. Con mucha ansiedad, bueno, muchas ganas de salir a dar lo mejor de nosotros para que la gente nos vea y vea lo que es el carnaval de Concordia, que es muy lindo. Contanos cómo se prepara, o sea, cómo te preparás para lucir este traje a esta hora de la noche. Y bueno, tiene una preparación de cuatro horas más o menos mi traje porque tiene mucho, va mucho pegado, mucho aplica sobre el cuerpo, digamos. Pero después, bueno, lo que es maquillaje también, el peinado. Impresionante, te da una adrenalina, una gana de romperla la manga y disfrutar mucho. Es algo que no tiene explicación el carnaval, es algo que nos contagia energía positiva para todos. ¿Qué siente el minuto antes de salir a la manga? Es pasión, pasión y es una sensación que aquel que siente el arte y el baile y la alegría, estando acá no tiene estructura, tiene felicidad. Todas superestrellas, vengan acá por favor, aunque sea para estar alrededor, se vienen acá. ¿Cómo se vive acá esto, la previa a la concentración? Unos nervios terribles, aparte, viste, que siempre queda algún detalle para lo último, así que, no, bárbaro. Pero la verdad que el compañerismo que tenemos con las chicas hace que todo sea mucho más llevadero y mucho más lindo. Están todas igualitas, igualitas, igualitas. Cuéntenle a la gente cómo hacen para trabajar durante la semana, durante el año, para que los trajes queden así. ¿Cómo andan chicos? Principalmente lo que hacemos es reunirnos y hacer todas iguales, mandarnos videos, a ver cómo va el diseño y bueno, vamos haciendo, ni una piedrita de más tiene ninguna, todas vamos igualitas, igualitas, igualitas. Ya tengo piel de gallina, tengo ganas de llorar, de alegría, de emoción, tengo ganas de salir a bailar, a divertirme. Muriéndome de calor. Nos estamos súper preparando, muertos de calor, pero nada, ya queremos salir. ¿Cómo es la preparación para representar a su comparsa, llevar su bandera? Y todo, yo creo que, como, por ejemplo, las escuelas tienen, cada alumno lucha por estar en la bandera argentina, yo creo que nosotros luchamos por estar ahí. Entonces, es como que, bueno, es como llegar al mayor instintivo de la comparsa, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva hacer estos trajes tan imponentes, digamos que son, se capturan todas las imágenes, todas las fotos recorren de ustedes dos por todos los medios? ¿Cuánto tiempo lleva hacerlo? Sinceramente, en diciembre empecé. Con el traje arrancamos en diciembre, los dos en realidad, parte del traje de él y parte mía. Pero bueno, todos los días y sin moverse de la silla, bordar día y noche para poder llegar a la primera noche, como llegamos, impecable. ¿Cuánto pesan estos trajes? ¿Cómo hacen para bailar con el calor? Mucho. Y pesa bastante, pesa bastante. Yo debajo de esta remera me pongo hombreras para poder amortiguar el peso, porque sí, pesa bastante. Pero nada, todo se lleva con pasión y con amor, así que hasta el final de la manga seguimos. Es una adrenalina única que se vive hace seis noches y hay que disfrutarla al 100%. Cada vez que nosotros nos ponemos el traje o el espaldar, para nosotros significa llevar la comparsa en los hombros, ¿no? Y eso se vive también en cada ensayo y en cada noche, así que es un orgullo. Adrenalina pura, adrenalina, es increíble. Adrenalina, furor, alegría, ganas, ganas, muchas ganas. Para mi forma de ver, tenemos el caramelo más apasionado del país. Un poquito de nervios, pero estamos acá atrás y ya me dan ganas de estar ahí, porque es hermoso. Invito a toda la gente a que puedan venir y sumarse a estos carnavales de Concordia, porque realmente da gusto venir a compartir este carnaval que se vive con mucha pasión y con mucha alegría. Con mucha emoción, ¿no? Es muy lindo salir, te emocionás demasiado antes de salir. Y no sé, es mucha felicidad la que sentís, la alegría de la gente y de todos. Es algo impagable, la verdad que toda la espera que a veces nos toca atrás, después te la olvidás porque es algo bello lo que se vive en la manga. La verdad que es una emoción muy grande y yo le doy a la gente que venga de afuera a visitarnos, que acá se vive con mucha pasión el carnaval. Hace varios meses ya venimos con los ensayos, el traje, es todo re lindo. Amor, para mí el carnaval es eso. Amor, familia, bueno, son un montón de palabras, pero yo comparto esto con personas que amo mucho, que quiero y son parte de mi vida. No solo mi familia, sino que la comparto. Es importante que nos sigamos cuidando y que mantengamos viva la pasión del carnaval de Concordia. ¡Suscríbete al canal!